Y aquí les vengo a cantar para que chequen no más Como dice el refrán del joven pa' no fallar Y en la vida es trabajar y también disfrutar Que pronto el tiempo se va no se te vaya a adelantar Mucho le batalló pa' merecer lo que heredó Ese talento lo afinó y muchos datos no tiró Y ni apodos tengo yo pero para el corridón Pa' diario escucharlo yo no digo de dónde soy Ni tampoco pa' dónde voy Ya que me van a cantar también les pueden contar En donde me gusta andar por antros en Culiacán Y no me fijo en lo que trae no más en cómo anda a actuar Porque no soy de tolerar en la gente el acto a humillar Me gusta ser sencillo y problemas no tengo yo No tengo que pensarle mal no quiero que piense el demás Y ni apodos tengo yo pero para el corridón Pa' diario escucharlo yo no digo de dónde soy Ni tampoco pa' dónde voy